Bienvenidos una vez más a mi canal En esta oportunidad les traigo lo que es test de Shapiro Will Con que finalidad de ver la diferencia para ver si tus datos tienen una distribución normal Para ello lo que hacemos es cargar los datos, en este caso vamos a trabajar en R En este, trabajamos en R y lo que vamos a ver son datos de metales pesados en tubérculos Andinos, en este caso de isolarnos gruesos, que son papas o patatas, como lo llamen En este caso tenemos los datos Tenemos por cuatro lugares Que serían Comas, Jarpa, Quilcas y Recran Tenemos dos variedades, que es el Guairo y la Peruanita Y tenemos todo el contenido de plomo, de zinc, de hierro, de cadmio Y todos los metales arsénicos Y también tenemos los datos de suelo Por cada sitio tenemos datos de suelo, en caso de plomo, zinc, hierro Y hacer el BSAFE de cada uno de los metales Que califica la diferencia que tienen Para ver si están normales o sobrepasando los contenidos de metales pesados en cada uno de los tubérculos Entonces haremos un test por lugar de lo que son el contenido de cada uno de los metales Para ello necesitamos esta librería Y clasificamos cada uno de los lugares El dato, lugar cada uno, por comas Y hacemos la distribución de un histograma de Jarpa y contenido de plomo Este es el contenido de plomo En el caso de su histograma Concentraciones de plomo en Solano, Tuberosum, en Jarpa Podemos hacer su, lo que es su Coco Plot Para ver sus, de como está, si son, tienen una distribución normal o no En este caso si están normal Porque tenemos esta línea, ¿no? Esta línea que es recta, ¿no? Los datos un poco están curvadas Pero están como que, están normales Vamos a ver O sea, no podemos quizá determinar vía simple vista Pero ya vemos que son un poco normales Entonces vamos a ver de acuerdo al análisis de Shapiro Si nos menciona que si son normales o no son Ya, cargamos este paquete Hacemos la representación en este caso de Coco Plot Pero de otra, de una manera más diferente, ¿no? Ya Vamos a ver el contenido de plomo En este caso de plomo en papa Para ello nos vamos acá y cambiamos Porque esto está para otro, para otro análisis, ¿no? Continuo plomo y en papa Lo reemplazamos todo Ponemos ok Y ya está Cerramos esto de acá Y tenemos esta A ver Esto es el mínimo Sumarín Mínimo Primer cuantil Mediana La media o el promedio Tercer cuantil Y el dato máximo, ¿no? Para cada una En este caso para harpa Tenemos para kilkas También tenemos para HarryCram Y tenemos también el contenido de plomo para compas, ¿no? El dato mínimo El dato promedio Y el dato máximo Vemos la desviación estándar Para cada uno de los lugares, ¿no? Para ver que tan distante están Acerca de cada uno de los Los datos, ¿no? Ya En este caso ya tenemos el Shapiro Vamos a hacer el Shapiro test Y donde Se plantea esta, ¿no? La prueba de normalidad Hipótesis nula Nos menciona que la distribución es normal Hipótesis alterna La distribución no es normal Entonces Cuando tomas esa decisión Cuando la significancia Cuando el P evalúe Vamos a correrlo del primero Ya en este caso Corrimos en Contenidos de plomo en Jarpa, ¿no? Entonces De esta manera Nos salió un P evalúe de 0.89 Un P evalúe de 0.89 Es mayor que Que alfa En este caso alfa es 0.05, ¿no? Significancia Entonces Sí, definitivamente Es cierto esto Entonces decimos que No rechazamos la hipótesis Nula, ¿no? Que sería La distribución es normal Entonces Tenemos una distribución normal En caso de De Jarpa, ¿no? Como aparecía la parte de De El Google Plot Ya, de esa manera Tenemos para acá uno 0.2 0.1 0.07 Entonces Tienen una distribución normal, ¿no? Y para ver Una representación Quizá mucho más Para ver En este caso P1 Para ver El Google Plot En Jarpa Como les he mencionado Viene una distribución normal, ¿no? La que vimos En la parte superior Es una representación Diferente al Google Plot Que les he mencionado En el primero Que sería esta, ¿no? De esta manera Estaría representando De una mejor manera, ¿no? Y para poder Ver Cada una de las Para ver Cada una de las Representaciones Gráficas Tenemos Aquí Entonces Esta nos estaría Representando El contenido De plomo Si tiene una distribución Normal Cada una de nuestras Muestras, ¿no? Entonces Sí, definitivamente Tiene una distribución Normal Esa es una La parte inferior Es un cuantil Teórico Y este es nuestro ejemplo ¿No? Y para ver El BoxPlot En este caso Tenemos El BoxPlot Es el mismo dato Igual es la representación De contenido De plomo Tenemos este programa Es todo Por sitios En este caso Tenemos A ver Seguimos corriendo Esto Tenemos el BoxPlot De metales Pesados En este caso De contenido O zinc En la papa En este caso Contenido Arsénico En la papa Para cada uno De los lugares Y la distribución De cada uno De los datos En este caso Pero tenemos Acá Una mejor representación Mediante De geplot De esta manera Esta una mejor representación De arsénico Concentraciones De arsénico En el suelo En este caso De suelo Como lo he mencionado Tenemos datos También del suelo En esta parte De acá De datos De suelo Lo que estamos analizando Son arsénicos En el suelo Arsénico En el suelo Lo que vemos ¿No? Contenido arsénico De 15 miligramos Por kilogramos En este caso De arsénico En kilgas No hay mayor concentración Y menor concentración No hay en comas Esperemos que se cargue Demondamos Soportes Metodológicos Y soportes Estadísticos A diferentes Investigaciones ¿No? Y para poder Contactar Quizá Si necesitan Algún Alguien Que les pueda ayudar En temas De procesamiento De datos Y generar Gráficas Bastante interesantes En R No duden en contactar En la parte inferior Estoy dejando Todos los datos Para que te puedan Contactar Asesoramos Todo tipo De investigaciones Descriptivas Experimentales Y más Nos dedicamos A temas De conservación De biodiversidad Estudio De bosques Cobertura Boscosa Pérdida De superficie De bosques Y todo ello ¿No? Imágenes De sistemas De información Geográfica Todo lo que es Sistema De información Geográfica De conectividad De conectividad Paisaje Y trabajamos Con moderamento De distribución Potencial Modelos De nicho Ecológico Con todo ello Aplicado más A los temas Ambientales ¿No? Temas forestales Ambientales Vemos también Temas de cambio Climático Y todo ello Tenemos Bastante Buenas representaciones ¿No? Cada uno De nuestros Pockplot Por un lugar Contenido De En este caso Del suelo Para cada uno De los De los De los Metales pesados Pero ya En este caso Por lugar Hay una Bastante diferencia En este caso De hierro Abunda En estos suelos De De los Andes Esto es la distribución Un caso De La variedad De papa Y Contenido Verde Arsénico ¿No? Por lugar Y todo ello La distribución Como está Entre Arsénico En el suelo Y arsénico En el suelo En tubulos Por variedades Y todo ello Entonces Esta es una Manera Diferente De hacer Representaciones Gráficas Si quieren El script Pues escriben Ahí al contacto En la parte De la descripción Dejo el correo Ahí me escriben Y las paso Del script Eso sería todo Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse Al canal De suscribirse Al canal Y compartir Toda esta información Quizá alguien Lo necesite Y todo ello Porque estaré compartiendo Como les mencioné El script Escriben el correo Y las paso Del script Así que Gracias Gracias Bienvenidos